Pilo, Belinda, Mau y Ricky y María José están listos para una semifinal llena de emoción. Los semifinalistas de cada equipo vendrán su corazón y su talento en el escenario, por un lugar en la gran final. No te puedes perder la semifinal de la Boss Kids, 7.30 de la noche, por Azteca 1, la casa de la música.